Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes. Me encuentro en este momento sobre la vía principal del barrio La Paz. Esto porque sobre las 9.15 de la mañana se registró el rompimiento de un tubo madre de gas por parte de trabajadores de la alcaldía distrital que realizaban obras precisamente en la entrada al barrio Alto del Rosario. Esto pues generó una emergencia, una conmoción aquí en el sector aledaño. Los bomberos arribaron al lugar minutos después, intentaron cerrar el tema de las válvulas, pero no fue posible, por lo que tuvieron que llamar inmediatamente el apoyo de Banti, quien llegó, según la comunidad, hora y media después. Precisamente la comunidad nos opinó al respecto y esto fue lo que dijo. Se explotó ese tubo, hora y media después que llegan. ¿Cómo les va a ocurrir? ¿Qué tal que hay un incendio, alguna vaina ahí? ¿Cómo para cobrar si son buenos? Ni siquiera hemos podido prender candela porque ni para hacer almuerzo. Los que tiran pico y pala y hacer responsable porque meten la máquina, en la máquina el hombre no sabe por dónde van las redes. Sí, pero bueno ya gracias que ya está todo controlado. Lo que tienen que hacer al almuerzo que se esperen dos horas más. Estamos trabajando y cuando sentimos solamente huele estruendo, ya no es más. Y sí, sonó duro, maluco y peligroso a la vez. Pues en el momento solamente trabajamos en el taller, no cocinamos en el momento ni nada. O sí o no, no cocinamos acá. Entonces no nos afecta a nosotros. No, pues no nos han dicho nada, esperar a la muchacha. Yo creo que es la HCD que eso nos da para seguir trabajando. Ah, yo le pregunté a un trabajador de ahí, me dice que fue que la máquina que estaba haciendo la excavación ahí rompió el tubo. Claro que eso perjudica, oye que me pasó una vez con la vaina del gas aquí, con la vaina del revoltón la otra vez. Me acaba un asfixiado hoy aquí. Ahora la hija mía, vámonos para la esquina que eso lo asfixia. Y a ver, entonces los que se van de aquí, van al almuerzo, el almuerzo va a ser en otra parte porque todo está afectado aquí. Cuando ellos van a romper una calle, debe traer lo que son los planos, donde está el peligro del gas, del agua, del agua potable. Y yo no miran a nadie, alcantarrenos que van rompiendo ahí y no están en ningún plano. Esto es de iglesia del mismo municipio, de darles el plano para que ellos puedan romper con delicadeza, donde hay el peligro. Y de ahí estaba rompiendo, abajo rompieron, rompieron fue el agua, el agua, el agua potable. También eso fue inmensa agua que llevó todo. Y hoy vean pues el gas natural. Y todos nosotros ya más de dos horas parados sin poder seguir con el negocio. ¿Qué dice? Salir en carrera por allá a tres, cuatro cuadras porque de un momento a otro puede explotar eso. Y entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué ha muerto ahí? La vía permaneció completamente cerrada durante la emergencia. Pues esto debido a los trabajos que tuvo que realizar la empresa Banti. Como ya lo mencioné, los bomberos hay expectantes pendientes a cualquier novedad. La comunidad pues finalmente mencionó que tiene atrasos con el tema del almuerzo. No les han dicho todavía cuándo podrán utilizar nuevamente el servicio de gas domiciliario. Esto es un informe para las noticias con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.